En efecto, gracias. Esta mañana nos vinimos acá precisamente a las instalaciones de la Asociación de Cámara de Ganaderos Unidos de la zona sur del país, ubicado en Daniel Flores, donde se lleva a cabo este congreso ganadero, donde temas muy importantes como la calidad de los productos en la finca, así como también el tema de la variedad, de diversificar en las mismas es parte de lo que se está tratando. Este congreso fue denominado Actualización Integral de la Ganadería, en conjunto con otras organizaciones, temas relevantes como la empresa ganadera y posibles negocios alternativos, gusano, barrenador y trazabilidad, cambio climático y puntos claves en la ganadería, perspectivas también, andrología y enfermedades reproductivas en bovinos, nutrición animal, y por supuesto también el gran tema que se ha tratado en los últimos días, últimas semanas, como es el plan de ordenamiento territorial. Don Miguel Mena, presidente de la organización, nos brinda detalles precisamente de este congreso. Es muy importante porque aquí lo que buscamos es convertir las fincas más productivas, no solo en el área ganadera, sino también en el área ecoturística, que podríamos desarrollar en algún momento, no en todas las fincas, tienen las condiciones, pero sí lo podríamos llevar a cabo en algunas y ya algunas fincas de asociados de nosotros lo están haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Buscar apoyar más en esa parte y, ¿por qué no? La otra parte, que es la parte meramente productiva, que es que las fincas ganaderas se conviertan más productivas en sus áreas, amigables con el ambiente, y en esto la Cámara de Ganaderos este año y el año que viene, el 2024, 2025, va a tratar de invertir recursos, no solo en capacitaciones, sino en planes de acción en las fincas de los productores que tengan interés. ¿Por qué? Porque entendemos que todavía tenemos un margen de crecimiento, no en área, sino en aprovechamiento de las áreas productivas que ese ganadero no ha aprovechado de la mejor forma. Y es que, como bien lo indica Don Miguel, hay aspectos importantes que se están trabajando muy de lleno y es por eso que se están desarrollando diferentes capacitaciones. Esto con el objetivo de que los ganaderos puedan mejorar la calidad de sus productos en la finca y también buscar más alternativas que generen más ingresos para los mismos ganaderos. Por ejemplo, con proyectos de agroecología, proyectos de turismo, aprovechando esas fincas que se tienen. Bueno, nada más ganadería es una parte que ya venimos, pero en genética venimos trabajando. Siempre hay un campo que se puede crecer más. Entonces, hemos hecho mucho en genética. Yo creo que el campo mejor está en, la oportunidad más grande está en división de potreros, rotación de potreros, que el ganado no esté 4, 5, 6 días en el mismo potrero, sino que esté 2, 1, 2 días, 1, 2 días, máximo 3 días, en rotación de potreros, en tener el ganado comiendo mejor y algunas fincas que ya están entrando en suplementación con productos ya sea de la zona o productos producidos en la finca. ¿Y el tema de ecoturismo que usted, de ese tema que, a qué se, de dónde lo van a trabajar? Bueno, eso es. Primero tiene que tener la finca, las vocaciones, el que está en la finca que tenga el interés también y ahí comenzaremos a coordinar. Yo creo que la región brunca tiene una explotación enorme cuando uno va a otras regiones y ve todo seco y ve la diferencia de la región brunca, las aguas y todo lo que tenemos, pero eso es un proceso lento, pero hay que comenzar. Para este tipo de actividades también se cuenta con el apoyo de la Corporación Ganadera. Es parte de la visión también que tiene la corporación, conjunto con las cámaras de ganaderos, de tratar de que la ganadería sea más eficiente, pero a la vez más amigable con el ambiente, tratar de que el ganadero no tenga solo un solo negocio, sino varios negocios que involucren en la finca, sea turismo, como lo relaciona Miguel, sea cabalgatas, agroturismo, hay muchas cosas, abejas, que pueden llegar y sumar. ¿Para qué? Para que cuando haya una crisis tengan menos impacto y puedan solvertar así el día a día de la finca, digamos. ¿Y qué dicen los participantes acá en este congreso? Bueno, hay mujeres, que es sumamente importante, muchos jóvenes que están en este proceso de formación y también integrantes que ya tienen proyectos realizados. Es muy importante porque a nivel regional, a nivel del sector ganadero, las personas tienen que informarse, tenemos que ver nuevas tecnologías para poder avanzar en la parte de nuestras fincas, poder crecer, poder ver qué nuevos negocios podemos hacer en nuestras fincas, hacerlas más rentables y poder seguir viviendo, muy importante en el campo. Darles ese énfasis al campo y demostrar que el campo sigue siendo importante, aún así en el siglo XXI. Bueno, me decía que hoy la expectativa también es, bueno, mejorar la calidad del producto en la finca y también que algunas fincas se transformen para dar otro tipo de servicios. Sí, es que hay que innovar, hay que ver las fincas que tienen potencial para innovar en turismo, para innovar en darse a conocer en otros sectores, hay que hacerlo, no hay que solo quedarnos con nada. ¿En el caso de ustedes? En el caso mío yo tengo dos fincas en la zona de Río Nuevo, las fincas se trabajan con forestales, con árboles forestales, se trata de hacer toda una línea para que a futuro hacer unas cabañas, que la gente se vaya, tiene vista al mar, entonces que vayan, se relajen, que es lo que la gente de hoy en día en la ciudad, por el estrés que se vive en la ciudad, se está buscando ir así a las zonas rurales a descansar, a relajarse un toquecito los fines de semana y poder venir para acá otra vez a aguantar el estrés del día a día, ¿verdad? O sea, ¿buscan diversificar? Sí, sí, así es. Tanto en las fincas mías propias como se trata también de ayudar, en el caso mío, que soy técnico, también se trata de ayudar en las fincas que hay alrededor y en otras fincas de otras zonas ayudándole a la gente para que también diversifiquen en las fincas. A la mujer casi nunca se le ha metido en lo que es la parte de la ganadería, siempre ha sido un sector como más para el hombre, actualmente hace que como unos 15, 20 años se ha ido incursionando, de hecho vengo desde pequeña aquí, hace como unos 35 años que siempre vengo a la asamblea, sí, sí me ha ido incursionando en esto, que se ingrese más a la mujer, que se le tome más participación, ha sido excelente porque ya no son solo hombres con fincas ganaderas, son mujeres más jefas de hogar que se dedican a la ganadería. ¿Y en su caso particular? Empecé como jefa de hogar, actualmente ya soy casada, pero no es dedicada a la ganadería, pero ya la incluimos. ¿Se formó parte? Se formó parte de la ganadería. ¿Y qué le parecen las iniciativas hoy planteadas? Me parecen excelentes, porque no solamente es del ganado, también hay que ver otras partes, lo que hemos estado implementando en la finca de nosotros ha sido el turismo, es que la gente vea que no solamente es como el ganadero, que veis que las vacas y todo, no, es ver el proceso de cómo se ordeña, el nacimiento de terneros, ver todas esas cosas que acompañan, no solo al ganadero. Es cuestión de familia más que todo, tenemos bastante tiempo en mi familia de tener animales, ganado en cuestión, entonces por eso me dio por seguir la tradición de la familia. ¿Qué le parece este tipo de congresos? Es súper importante porque como ganaderos tenemos que capacitarnos siempre, es muy importante ya que el mundo va avanzando y va cambiando, y es muy importante también porque hablamos sobre temas de nutrición, reproducción, enfermedades en los bovinos y en todo lo demás. Así que un congreso con una amplia participación, sobre todo muchas personas jóvenes se pudieron apreciar en esta actividad que fue organizada por la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos de la zona sur del país. En cámaras Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro, les informo.